Ya estamos con el proyecto en marcha, por ahora receptando solicitudes, pero ya en junio arrancaríamos con las primeras actividades en las escuelas. Este año estamos como muy contentos porque hemos superado las expectativas de la cantidad de actividades que pudimos organizar. Este año ofrecemos 28 actividades, a diferencia del año pasado que fueron unas 17 más o menos, y están participando docentes, graduados, estudiantes avanzados de todos los departamentos de la facultad. Y ya hemos recibido alrededor de 20 solicitudes de escuelas de Río Cuarto, de la región, tanto públicas como privadas, incluso CEDMAS. La primera actividad va a ser en CEDMAS ahora en junio. 28 actividades con múltiples temáticas que se aborden. Sí, nosotros insistimos mucho en que los docentes, los investigadores, piensen en temáticas que puedan ser de interés para estudiantes de los últimos años, de escuelas secundarias, que tengan que ver con problemáticas socioscientíficas relevantes, actuales, atractivas también para los estudiantes, y que permitan un poco mostrar cómo nuestros investigadores están trabajando en torno a problemáticas que son de gran relevancia para la región y para el país, como una manera de mostrar también la importancia de las carreras que ofrece la facultad, la importancia de las ciencias naturales y exactas en nuestro contexto actual, y un poco desmitificar por ahí la idea que muchos tenemos acerca de unas ciencias naturales que pueden ser aburridas o alejadas de los problemas que las sociedades tenemos. Un poco esa es la idea y por eso la diversidad de temáticas que estamos ofreciendo. Buscamos que los títulos sean atractivos también para convocar a las escuelas y a los estudiantes a que se sumen a la propuesta, soliciten las actividades, y tal como hicimos el año pasado, nos llegamos a las escuelas de la ciudad con estas propuestas y ofrecemos la modalidad virtual para las escuelas de la región. ¿En el primer año de actividades fue positivo el balance que realizan? Sí, el año pasado no alcanzamos a cubrir toda la demanda que tuvimos, por eso trabajamos mucho en esta primera parte del año para tener más propuestas que ofrecer. Creemos que este año vamos a estar mucho mejor y ya está como muy activo el mail con las solicitudes que estamos procesando para poder dar respuesta a todas las escuelas. Invitamos especialmente a las escuelas a que visiten la página web de la facultad donde están todas las propuestas con su descripción. Y además para la mayoría de ellas tenemos algunos videitos donde los propios docentes e investigadores cuentan e invitan a las escuelas a sumarse a la propuesta y relatan un poco de qué se va a tratar cada actividad. Y además de este proyecto de Exactas a la Carta, también ya están funcionando las pasantías educativas. Sí, ya estamos en marcha con las pasantías educativas de este año, arrancamos en mayo como todos los años, también mucha demanda de las escuelas y mucha actividad para junio, pero principalmente para el segundo cuatrimestre. Tenemos 20 propuestas de pasantías educativas para unos 250 estudiantes de Río Cuarto y la región. Así que en ambos proyectos hay mucho trabajo de la Comisión de Difusión y Divulgación de Carreras de la Facultad. Trabajamos conjuntamente con representantes de todos los departamentos en esta facultad y el área de comunicación de la facultad que nos está ayudando mucho con el diseño de la página web y la difusión de las actividades a través de las redes que tenemos en la facultad. ¡Gracias! ¡Gracias!